No, ni los borres, ni los borres, ya le vamos a hablar al policía. ¿Me voy a borrar? No, no, ahí déjalos, como quiera le vamos a hablar al guardia. Amiga, por favor. Amiga. No, no, o sea, es que qué te pasa, por qué crees que puedes andar haciendo eso. No, yo sé que no, está mal. Bien. ¿Qué te pasa? ¿Habla? 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 ¿Qué es lo que nos gusta? No, no, no. ¡Tú caras, caras!